Concepto y gameplay. Para ayudar a definir lo esencial de la mecánica de nuestro videojuego 3D, tenemos aquí representados los elementos que debemos tener en cuenta. La mecánica de un juego se construye con sus reglas, en color gris con los otros elementos de lógica y control. Los componentes del mundo del juego aparecen en marrón claro. Los elementos de comunicación entre el juego y el jugador en azul claro. Comenzamos por el jugador, que es la persona real a la que queremos proporcionar la experiencia interactiva que es el juego. Dependiendo del tipo de juego, normalmente el jugador tiene un avatar físico y visual, un personaje que le representa en el mundo del juego. Se le suele llamar también jugador o player. En el mundo del juego, además del avatar, está todo el entorno que rodea al protagonista, estructurado en escenas y niveles. También todas las otras entidades activas no controladas por el jugador. Esos son por un lado enemigos y otros personajes, que no son el avatar. Por otro lado los objetos activos de la escena, los que tienen un comportamiento propio. Ítens recolectables, puertas, trampas, estructuras móviles. El tipo de cámara es muy importante definirlo al principio, pues determina en gran medida cómo es el control del movimiento del jugador y el tipo de interfaz. Puede ser de primera persona, de tercera persona siguiendo al jugador o estar estática. La cámara debe mostrar lo que ocurre y normalmente desde ella escuchamos el sonido. Sirve pues para presentar al jugador la experiencia audiovisual que buscamos. El jugador real debe interactuar con el juego a través de los controles, teclado, mando, ratón y de la interfaz de usuario en el juego, elementos activos en pantalla. A través de los controles decimos qué acción se quiere realizar. Moverse, saltar, disparar... Con la interfaz de usuario recibimos información del estado del jugador, sus recursos, vida, energía, etc. O nos permite seleccionar opciones. Inventario de objetos que lleva, acciones... Esos recursos y objetos del player también son parte del estado del juego. Pero, para que lo que pide el jugador lo realice su avatar, hay que respetar las reglas del juego. Reglas sobre cómo se puede mover, cómo se puede interactuar, cuándo sufre daño, etc. Las reglas son centrales en la definición de la mecánica del juego. Dicen qué pasa cuando se dan determinadas condiciones y en última instancia definen la tarea a realizar y si logramos el éxito o fracasamos. Son las reglas del mundo creado. Las reglas no solo consideran lo que haga el jugador. Cualquier cambio en el estado del mundo que consideremos relevante, evento, puede servir para condicionar qué pasa y qué consecuencias tienen las acciones. Ejemplos. Pisamos una trampa, un enemigo nos ve, ha pasado un cierto tiempo desde otra cosa, etc. El diseño del juego debe comenzar por definir esas reglas y qué acciones quiero que pueda realizar mi avatar. Es muy importante simplificar al máximo porque las reglas se realizan con la lógica del juego y determinan en gran medida cómo de compleja es. A continuación, tendríamos que definir qué estado o eventos de los elementos del mundo del juego influyen en esas reglas y definir las reglas. Es decir, qué pasa en cada caso. Se lanza una animación, suena un audio, perdemos vida, etc. Es muy interesante combinar eventos y objetos del mundo. Por ejemplo, saltar sirve para salvar huecos y alturas apoyándose en el suelo. Sin embargo, ¿qué pasa cuando caigo encima de un enemigo? Disparar sirve para eliminar a los enemigos. Pero, ¿qué pasa si disparo a una puerta u otro objeto? O sea, las reglas consideran lo que ocurre y el estado conjunto del juego y producen cambios en ese mismo estado del juego. Y lo que es muy muy importante es que todo lo que ocurra como consecuencia de esa cadena de eventos y de acciones se vea y se oiga mediante animaciones, sonidos, efectos, lo necesario para dar realimentación al jugador y que le quede claro que comprenda la mecánica. Por ejemplo, se puede mover la cámara desde su posición normal para mostrar lo que ha pasado en otro punto de la escena. Bueno, eso es todo. Bueno, eso es todo.